Bienvenido a DigiCity, el proyecto más ambicioso e innovador para descarbonizar, digitalizar y automatizar el transporte público. Los objetivos marcados para el proyecto son conseguir implantar un modelo de ciudad cero emisiones, impulsar una movilidad sostenible e incentivar el transporte público frente al privado como la mejor solución para el cuidado de nuestras ciudades y el medio ambiente. Todo ello gracias a un trabajo en equipo financiado por la Unión Europea, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el CEDETI. Marcas y empresas como Irizar, Ispacolt, Gema, Nextin by Inneo, Telnet, Tecnalia, Zetac e Itanova se han unido para hacer realidad este reto que lidera la compañía de movilidad integral Avanza. Irizar, autobuses y autocares de vanguardia, sostenibles y con tecnología y marca Irizar. Actualmente, el grupo Irizar está presente en seis sectores de actividad. Transporte de pasajeros, electromovilidad, electrónica, motores y generadores eléctricos, conectividad y energía. En este proyecto, el grupo aportará mejoras en la seguridad, así como en la eficiencia energética y térmica del vehículo. Ispacolt, sistemas de climatización para transporte de pasajeros. La tecnología de Ispacolt asegura el confort de los pasajeros, mientras optimiza el consumo de energía, aumentando la autonomía del vehículo y ayudando a un transporte sostenible. GEMA Innovative Energy Los desarrollos de GEMA sobre su nueva EQ Powertrain permitirán la recolección, el pretratamiento y la transmisión cibersegura e inalámbrica de datos de vehículo en condiciones de funcionamiento normales y de falta. Además, un sistema remoto para el almacenamiento de los datos de vehículo permitirá la reproducción en banco de pruebas de ciertas condiciones de funcionamiento reales del mismo. Nextium by ITNEO Innovación para soluciones de conectividad, in-cabin sensing y biometría El equipo Nextium by ITNEO desarrollará un sistema que incluye conectividad 5G y call, comunicaciones V2X mediante posicionamiento GNSS de alta precisión y detección de ocupación para una gestión sostenible de la renovación del aire. Además de sistemas de monitoreo de conductores, consiguiendo así una mejora de la conducción autónoma y vehículos más seguros, ecológicos y conectados. Telnet. Redes inteligentes, diseño e innovación y fabricación integrada. Telnet Redes Inteligentes investigará y desarrollará una nueva generación de infraestructura de red privada, sencilla de desplegar, mimetizada, completamente confiable y con el menor consumo energético posible. Telnet. Contará con dispositivos de comunicación embarcados en el propio autobús y en las marquesinas de las paradas, que permitirán la conectividad del vehículo con la infraestructura. Tecnalia. Centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. La tecnología de Tecnalia permitirá el desarrollo de sistemas de control avanzados para una mayor eficiencia energética, seguridad y confort, tales como la frenada del vehículo sin intervención humana o un control de crucero dinámico y urbano. Por otro lado, está desarrollando diversos sistemas orientados a aplicaciones de conducción automatizada, dotando a los vehículos urbanos de inteligencia y conectividad. CETAC. Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. La experiencia de CETAC en materia tecnológica y de innovación permitirá el desarrollo de software y soluciones para la mejora de la gestión de flotas de transporte. ITANNOVA. Investigación e innovación tecnológica. La tecnología de ITANNOVA permitirá desarrollar sistemas de percepción del entorno. De esta forma, el autobús será capaz de identificar los obstáculos que le rodeen su naturaleza y su trayectoria. Además, gracias a sistemas LIDAR de última generación embarcados en el vehículo, se generarán mapas 3D en alta resolución y en tiempo real que permitirán al autobús posicionarse en todo momento y asistir de esta forma a los sistemas de conducción. Avanza. Líder en movilidad en España. Como líder del proyecto, coordina los desarrollos de los distintos socios y centros tecnológicos, teniendo en cuenta la operatividad final y las posibilidades de implantación de soluciones innovadoras de descarbonización, digitalización y automatización en el transporte urbano. Todos estos desarrollos se integrarán como un único sistema de sistemas en una nueva infraestructura para la prueba de vehículos autónomos y conectados, el entorno relevante de Zaragoza, impulsado por las empresas participantes en el proyecto, junto con el Ayuntamiento de la Ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!